Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco buscando estrellas Perfume de Gardenia, tiene en tu boca, perfume de Gardenia, una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas Amigos amigos, desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, esto se busca un día amigos Saludos con el cariño de siempre, desde esta bella y hermosa perla de occidente Amigos, una emisión más del programa Un canto a Jalisco buscando estrellas Acompañado, como siempre, nada menos con mi compañera Pati Valle Mi querida Pati, ¿cómo están? Hola, hola, bueno pues aquí saludándonos, saludándonos con mucho gusto como siempre, como cada semana Ay, oye, traes conejo ya, 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 ya está haciendo pesas, ¿eh? Lo que está haciendo, ¿cuál? Me caí, me echó mi brazo Yo pensé que era un conejazo y así yo sentí y dije ¡Bárbaro! Para el siguiente programa de manga corta Sí, ¿verdad? Sí, digo, ¿no? Que vea la gente que estás trabajando en ese cuerpecito Sí, haciendo de albañil, pues que otra, subiendo botes de mezcla Bueno, pero de todos modos, ¿verdad? Un saludo de veras también, pues para todos los albañiles ahorita que dices, este, que bueno el friega se lleva, la verdad Un saludo para ustedes A todos ustedes, mis amigos, pues sobre todo a toda la gente que nos hace favor de ver el programa allá, allá en Chingulagopa, en Puebla, Tetralado Campo, Costa Rampuebla, Tlaxco, en el estado de Tlaxcala, que me han promido de Canal 21, mi querida Pata A la gente de Ciudad Guzmán, un abrazo, un saludote para todos ustedes Y bueno, pues también aprovechando vamos a mandar saludos para nuestros compañeros Esther María y Yumberto Ortiz Que ahorita están pasando también algún problemita por ahí, este, el saludo para ustedes y un abrazo Un abrazo, mis queridos amigos, un abrazo fraternal para mi querido amigo Humberto, mi colega, ya somos con ellos Sí, ¿verdad? Humberto Ortiz, también conductor Humberto Ortiz, un gran conductor, mi querida compañera también Esther María Bueno, un abrazo muy fraternal para todos ustedes Y bueno, mis amigos, también vamos a mandar saludos a todos los amigos que nos hacen favor de ver el programa Nada menos que allá en Sales Potosí, Río Verde, Ciudad Fernández, El Refugio, que nos va promedio de Canal 21 en Telesistemas Potosinos A todos los amigos de nuestra casa de Sacualco de Torres, Villa Corona, Catlán de Juárez, Los Pozos, Albert Figueroa, Bella Vista, Las Barrancas Amigos de Sayula Jalisco, que nos están viendo por medio de Canal 21, mi querida Pati Y a toda la gente que nos ve también por nuestro canal de YouTube, un saludo para todos ustedes Ahí sí, no puedo ni mencionar porque llegamos a tantos, a tantos lugares Hay gente que nos ha saludado de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chancay De Chile Saludos a los amigos de Chancay Dice De lugares así bien lejanísimos que ni conocemos Hay unos que no sabemos ni pronunciar Pero nos da mucho gusto cuando nos mandan sus saluditos Que nos dicen, bueno, pues por acá los vemos O son mexicanos que por algo están radicando allá O es gente de allá que le gusta nuestra música mexicana A todos los amigos que nos hacen favor de ver allá precisamente en Chancay, Perú Ahí en la República de Perú Por medio de Chancay TV Allá a todos los amigos que ven el programa de México Y sus canciones que conduce mi amigo Felipe Carlos Allá desde Chancay en la República de Perú Le mandamos un saludo afectuoso a él y a su equipo de producción Y también a todo el tele radio auditorio Que nos hace favor de vernos allá por medio de ese programa Y a todos los músicos mariachis que hay allá precisamente Que interpretan la música ranchera, la música mexicana Gracias a ustedes amigos Y esperemos, andamos esperando que ya esta oportunidad para ir allá con ustedes amigos Y grabar programa de televisión Que es lo que tengo ganas Sí, verdad, ojalá, ojalá que se nos haga pronto Por lo pronto estamos muy contentos, muy coloridos Porque ya estamos iniciando nuestras fiestas patrias Aquí en México, nuestras fiestas patrias Bueno, saludos también a los amigos de Que Sería Colima Canal 22, Que Sería Colima Que por cierto, la otra vez encontré una publicación en Facebook Donde allá los amigos de Colima Compartieron los programas de escenario musicales Y un canto a Jalisco Yo lo vi sin querer Por Facebook Allá podemos buscar a los amigos Y bueno Se siente bonito, ¿verdad? Sí, se siente bonito Saludos amigos, amigos también que nos ven por medio del canal 5 En Manzanillo, Colima Y bueno, a toda la gente que nos hace favor de ver el programa Precisamente por las redes sociales Como son Facebook Y YouTube ¿Cómo dices? YouTube Por Instagram No, pues por todos lados Ahí búscanos, ahí búscanos Ya no hay pretexto para no ver nuestra música mexicana ¿Verdad? Mis amigos Hoy tenemos un programa muy bonito Porque tenemos a dos grandes de nuestra música mexicana Claro que sí Bueno, pues una bella María Isabel Que dice la dama de los ojos bonitos Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas Así es Una gran intérprete de nuestra música mexicana Que nos ha mantenido precisamente con orgullo Y con todo su enorme potencial A lo largo de su carrera artística Lo que es la música mexicana Y dice que tenemos con María Isabel Y es carnaval Y también tenemos también este No, el siguiente programa ¿Tenemos Jardis? Y el siguiente programa Viene también un programa muy bonito Que nos vamos a adelantar un poquito más adelante ¿Y qué les parece? Vamos a disfrutar precisamente la bella voz La presencia de María Isabel Claro que sí Primero las damas Y ella es María Isabel Tinajero Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Cantarismo! ¡Sí, señor! ¡Cantarismo! ¡Sí, señor! Todo es igual, la misma hora, cinco días a la semana Vienes y ocupas, dos o tres horas mi cama Luego te vistes y te vas Todo es igual, así llevamos Ya no sé que tantos años Te justificas en tu casa con engaños Porque algo tienes que inventar Y para ti Sencillamente solo voy a ser amante Está tu esposa y tus hijos por delante A mí me tocan las migacas de tu amor Aun así, con toda el alma, vida mía Te prometo Aunque no me pertenezcas por completo En mis brazos siempre hallarás calor Y aunque nunca serás Completamente mío Mi corazón Siempre Siempre será Solo para ti Y para ti Sencillamente solo voy a ser amante Está tu esposa y tus hijos por delante A mí me tocan A mí me tocan las migacas De tu amor Aún así, con toda el alma, vida mía Te prometo Aunque no me pertenezcas por completo En mis brazos siempre hallarás calor Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señor Nada menos que María y Isabel, mis amigos Mis amigos de Un canto a Jalisco Orgullosos de presentar Y orgullosos porque acaba de regresar de una gira Una gira que ya nos estará platicando En un ratito más Y nos los invitó mi querida María e Isabel Pero nos da muchísimo gusto Porque que les vaya bien a nuestros compañeros Porque aquí, bueno pues como tú lo sabes Y todos los estamos viviendo Sí se bajó un poquito o un mucho el trabajo Pero sabes una cosa Así que qué bueno que anduvo ella también por allá Trabaja y trabaja ¿Sabes una cosa? Creo que en la vida de nuestra música mexicana Han pasado muchísimos sucesos Pasaron también acontecimientos En unos años anteriores Y también bajó un poquito el ritmo Y todo eso Los mexicanos estamos acostumbrados a luchar Hay que reconocer eso Hay que tener la fe amigos Hay que salir Si vamos a salir Hay que salir con muchos cuidados Precabidos Pero también no hay que tener Tanto temor Porque si en verdad Hay que tener cuidado Temor no hay que tener Hay que tener cuidado Hay que tener precaución amigos Y actuar con toda libertad Y hay que tener mucha fe La fe es la que nos va a sacar adelante La confianza amigos Y yo pienso que todo eso se va a ir quitando poco a poco Si empezamos a manejar los cuidados Como deben de ser Las precauciones Los distanciamientos como se requiere Pero también con la confianza De que vamos a estar bien Así que amigos La vida tiene que continuar Hay que echarle muchísimas ganas Hay que trabajar Porque hay más gente Que sale de nosotros Que también nos necesita Y sobre todo Que también lo necesitamos Nosotros de ellos Pues muy bien dicho Claudio De veras te voy a elegir Para presidente El año que entra Que dice Para presidente De los músicos Y cantantes Para presidente Tengo un canto a Jalisco Que me quieres sacar No No es que la verdad Tienes la boca llena de razón Porque dicen que a veces El miedo te enferma más Que la misma enfermedad ¿Verdad? Así que Como dices tú Muchísima precaución No hay que tener miedo Hay que tener miedo De que se nos olvide El cubrebocas en la casa Así es Ahora sí Hay que regresarse Hay que regresarse Hay que cuidarse Y digo Pues si vamos a usar El transporte público Y todas las cosas Bueno pues Muchísimas Ahí Como les pedimos Sana distancia Pues ahí lo que podemos hacer Es ponernos bien Nuestro cubrebocas Llevar nuestro gel Antibacterial Y todo Ya sabe Que dice Es lo que Si algo nos dejó Este año Fue esa enseñanza Lavarnos las manitas Muy seguido Así es Hay que cuidarnos Pero bueno amigos Ya no hay que seguir Platicando Hay que echarle Muchísimas ganas Con toda la confianza Nosotros tenemos ganas De seguir escuchando Música mexicana Y sobre todo En este mes Tan bonito Que es nuestra mes De mes patrio Sí Estoy contenta Porque fíjate Que ya vi Que si va a haber Algunas galas De mariachí No tan presenciales No tan presenciales O sea Pero si Si va a tener Poquita gente En las galas Así que vamos a poder Disfrutar también De nuestras Siestas mexicanas Nosotros mismos En nuestro hogar Podemos poner Nuestra banderita ¿Ya pusiste la bandera En tu casa? No pero ya la estoy Planchando Hay que Es que el águila Trae el copete Todo alborotado Entonces Estoy planchando Mi bandera Para ponerla Este Porque Me iba a llevar Una que está aquí Pero está muy chiquita Yo dije No Pues es que No se alcanza a ver Luego no se alcanza A ver la banderita Pero ya en mi coche Ya traigo así Una banderita chiquita Ya está Hay que buscar La manera de que Podemos rescatar Nuestra O más bien Conservar Nuestras tradiciones Nuestro Nuestro civismo Y porque no También transmitir Nuestros hijos Porque es lo mejor Tramitar a nuestros hijos Precisamente esa alegría Y porque no Juntarnos a lo mejor Si somos poquitos No importa Estemos en la casa Dos veces nos reunamos Y hacer Una noche mexicana Una noche mexicana Agua de jamaica Unas quesadillas De flor de calabaza Que ya hay Ya las probé Ya hay flor de calabaza Mira yo el otro día Este No es por dártelo a desear Ni nada de eso Pero mi mamá Este Hizo un guisado Me llevó un guisado Ya no empieces Este Era un chile relleno De queso Con flor de calabaza No me digas Y acompañado De unos garbanzos Guisados con calabacitas ¿Por qué no me invitó? Que si estaba rico Estaba rico No me digas No me invitaste No pues es que nomás Me llevó un chile Mi mamá Y le di la mitad A Kevin Y la mitad Espera Pues mire déjeme Decirle mi querida Pero mire de veras Hay que disfrutar Porque las tradiciones No nomás son solo La fiesta Y los cuetes Y todas esas cosas No, no, no Las tradiciones Vienen desde la comida Desde la comida Que iba uno a la casa De la abuelita Y que era Que el pozole Las flautas Tantas, tantas Comidas ricas Que tenemos aquí Las garrachas Los pambazos Los sopes Las quesadillas Las quesadillas De queso Los guaraches Las quesadillas De queso De chicharro Los guaraches Las dobladitas Híjole Oye, ¿cuándo vamos a hacer Nosotros nuestra reunión Mexicana? Mi querida Rich Te elegimos para padrino Tú traes todo eso Nosotros ponemos La alegría La alegría Y Rene dijo Que Rene iba a traer ¿Qué dijo? Que iba a traer Los dos de calabaza Va a traer tequila 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 Yo me lo voy a tomar Para que estemos Más compensados Y que dice Y bueno Pues yo me traigo No sé Algún pozolito ¿No? Un pozolito verde O blanco Que de qué color Se les antoja Verde Para que sea más rico Más rico Con su lechuguita Y sus rabanitos No, 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 no Eso se va a poner a toda Y quiere adelgazar Dijeron de la Habana Fresa Es que quiero adelgazar Es que quiero adelgazar Y dice ¿Será que mi dieta Está muy dura? ¿Será que me tengo que cuidar? Saludos a todos los amigos Sacualco de Torres A todos los amigos equipaleros A todos esos amigos Invitamos a que visites Sacualco de Torres Que conozcan Los talleres equipales De todos los amigos Allá de Sacualco de Torres Porque los originales Ya después de que De que me abriste el apetito Con todas esas garnachas Y antojitas mexicanos Mejor disfrutemos De la buena voz De María Isabel Tiro Aquí En un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco Sí, señor ¡Aplausos! 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 Anoche soñé contigo Soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho Que te apretaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Anoche soñé contigo Soñé y soñando Se dispersaron mis penas Se dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas Y la noche Son testigos De nuestra gran pasión La noche, las estrellas Y la luna Me oyeron Dedicarte mi canción De amor Y el corazón La noche le quita La noche le quita al cielo Su luz y plata Y tú me quitas la vida Dejando sangre herida Que por tu culpa Que por tu culpa me mata Así me paso las horas Canta cantando Así me siento dichosa Y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip Y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece La oportunidad de lograrlo A un costo muy económico Y al alcance de tus posibilidades Comunícate al celular 33 14 57 38 60 En Guadalajara, Jalisco Y aprovecha la oportunidad Que te ofrece PNC Producciones Comunicidad Media Comunicación Promoción limitada Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Y así bonito, sí señor Y esto es México ¡Hoy no más! ¿Qué poco le importa al sol Que el indio no tenga techo ¿Qué poco te importa en ti Todo este mal que me has hecho? El agua y no da la sed El sol no sabe que alumbra Tú no tienes corazón Porque has dejado en penumbras Donde yo sembré el amor Donde yo sembré el amor De oro es el primer amor El que le sigue es de plata El tercero y los demás Se vuelven de pura lata Hasta los veinte es un sol Hasta los treinta la luna Si a los cuarenta llegó No dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios La espiga que maduró Le dijo a la espiga verde Quien quiera que la sembró Hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar La propia nadie investiga El amor debe sembrar Como aconseja la espiga Y tendrá que florecer Y tendrá que florecer Como floreció mi amor Como florece el amor Muchas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo, bravo! Mi estimada María Isabel Ahora sí como quien dice así Con el ladrillo de la paz Así Ahora no te dejan ni yo No hay tampoco Bienvenida mi querida Mi querida María Isabel Muchas gracias Después de una gira Muy exitosa por la luna americana A ver, cuéntame ¿Cómo quieren allá los mexicanos? No, pues nos adoran Muchas gracias primero Por la invitación, Caudillo Yo estoy muy contenta De estar nuevamente En este programa con ustedes Siempre es un honor para mí Y pues, gracias a Dios Me fue muy bien ¿Verdad? Así es, ¿cuánto tiempo Te metiste por allá? Tres meses ¿Tres meses allá? Sí ¿Y qué tal allá? El clima, el ambiente Bueno, me tocó estar en Houston, Texas Y está Hay mucho calor allá Más que aquí No me digas Sí Pero este Y se quejan aquí Mi querida Patty Porque hace calor No, allá está peor Vete para allá, mi hijita Para que vea lo que se siente Sí No, pero está Pues agradable Pues a mí sí me gusta el calor Más que el frío Sí Me la pasé muy a gusto La gente nos recibe Siempre con cariño Eso sí Es lo bueno Sí Es muy bonito Es muy bonito cuando se hace En otros países Donde la gente Este Se emociona Cuando ve a algún paisano Y sobre todo Cuando interpreta Nuestra música mexicana Claro que sí Añoran Añoran La música mexicana Nos ven Y para ellos Es una emoción tan grande Que nos la transmiten Y pues uno también Cantar nuestra música mexicana En otras tierras En otro país Pues es una emoción también Sí Enorme Sí Cuando la fuiste Cuando fuiste la primera vez A la Unión Americana Y que te asentaste De tu familia No sé por cuánto tiempo ¿Qué sentías Cuando ibas en el vuelo? Ibas a cantar En tu música En otro país ¿Cuál era la emoción Que tú sentías? Es algo inexplicable Pero muy bonito La verdad Sí Porque Fue mi sueño Cantar en otro país Y cuando se me dio La oportunidad Muy contenta Yo Lo disfruto tanto Sí Me voy Pero Este Extraño a mi familia Pero no Yo este ¿Cómo te diré? Lo disfruto Que no 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 Como que No 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 quiero volver No Porque estoy muy contenta Ya Haciendo lo que me gusta Me emociona Y como más Como la gente Nos Nos Valoran más Bueno Porque extrañan pues La música mexicana Entonces es muy emocionante Estar allá Cantando Mi música Y luego Lo más emocionante Como te digo Es la primera vez Yo la primera vez Que canté Bueno Yo cantaba desde muy chiquillo Pero la primera vez Que yo recibí un pago Un pago Por haber Por haber cantado Y tenemos un grupo Nosotros en aquel tiempo Con mis hermanos Uh Hace muchos años Y entonces nos tocó Cantar en la En la ¿Cómo se llama? En el cómputo De la reina De un pueblo De allá Del estado de Hidalgo De San Sebastián Tenochtitlán Hidalgo Tenemos un grupo Que se llama Rock and Fire Íramos rockeros Locas roleros Imagínate Nosotros íbamos a cantar Gratis No, no De hecho Casi nosotros pagábamos Porque cantáramos Pero esa vez Que nos hicimos El escenario Y cantamos Tocamos con el grupo Y acabamos de cantar Nerviosos Nosotros Para nosotros Ya se había acabado La fiesta Y luego nos llamó El organizador Y nos da Mil pesos Para todos Mil pesos Es que era muchísimo Dinero La emoción Que sentí Dijo No De aquí Para el éxito Se emociona uno Fíjate La verdad que sí Es que fíjate Que hace uno Lo que le gusta a uno Y aparte te pagan O sea Sí, la verdad Yo la verdad No esperaba No esperaba yo En aquel tiempo Tener un pago Porque yo lo hacía Por gusto Y cuando me di cuenta Que me hubo un pago Pues me sentí De primera Me sentí como Que a lo mejor No lo merecíamos Dije No, pues sí Tocamos bien Pero nos dieron Mucho dinero Y en segunda Era porque Pues me sentí De cierta manera Que yo quería cooperar Con Tú así con todos Quieres repartir Lo poquito O mucho Que te queda Pero la emoción Y creo que guardé El dinero Como unos Cuatro años Yo creo Esos primeros Doscientos pesos Que nos tocó a nosotros Porque nos repartió Los cinco Los guardé Como dos años Pasaba a lo mejor Otras necesidades Pero no gastaba Sin dinero Porque había un orgullo Para mí Los primeros Doscientos pesos Que me gané Y creo que hay Una emoción Y había una emoción Muy grande Otra amiga Me decía Que cuando fue A la Unión Americana Que recibió Los primeros dólares Dice Recibí mis primeros Diez dólares Dice Entonces Ahí sentí Dice Que cuando Dije O sea Si vale la pena Venir hasta acá Porque en México Se ganaban Pesos Y allá Lógicamente Que eran dólares Y entonces Dice Pues Con todo el dolor De mi corazón Extraño De mi México Pero El sacrificio Vale la pena Así es Entonces creo que Si es muy emocionante Este Yo canté Hace como Treinta Como cuarenta años De la del país Y creo que ya No lo he vuelto a cantar Y no sé Pero este Es bonito Cuando sales a cantar Y tienes satisfacción De los aplausos De la gente Y también Que tienes Unos centavitos Para llevar Tocas Así es Muy satisfactorio Y vale la pena Pues La familia La deja uno Un tiempecito Pero ellos también Entienden pues Y me apoyan En mi carrera Que es muy difícil Pues dejarlos a ellos Pero pues sí ¿Vas a volver a regresar Allá a trabajar? Pues primeramente Dios ¿Para cuándo? No sé No sabes todavía No, pero ojalá Que pronto Próximo año Primeramente Dios Eso es Pues por nosotros Es un honor Un gusto enorme Tenerte aquí en el programa Y sobre todo Ya festejando Nuestro mes patria La verdad Porque vamos entrando A nuestras fiestas patria Mis amigos Y aunque esté el país Un poquito Este Un poquito revuelto Con eso De la Ese bicho Que está por ahí Pero nosotros Aquí tenemos La mexicanidad Y le sentimos Bastante Muy emocionados El poder hacer Algo por nuestro México Que es por lo menos Cantar nuestra música Nuestras tradiciones Y sobre todo Y sobre todo Tener la compañía De grandes Grandes personas Grandes artistas Como lo eres tú Muchas gracias Caudillo por la invitación Mis respetos Para ti Mi querida María Isabel Eres una de las personas Que De las artistas Que más Más queremos Aquí en el programa Y sabes que Y yo ustedes Muchas gracias Vamos a seguir Escuchando ¿Qué te parece? Claro que sí Con todo gusto Este bello tema Para todos ustedes Claro que sí Mis amigos Ella es María Isabel Aquí en Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco ¡Sí señor! Yo soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Buscando su destino Escucho alegres trinos De ave agonera Rumor de fresca brisa De tierra morena Y miro las espigas Llorado sus cigales Como las que se mecen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Casitas con arcones De adobe blanqueadas La Virgen del Cerrito Que alivia nuestros males Todas sus bendiciones Milagros y bondades Con fe los mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de su santo México México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México México De bronce en tu corazón No hay como sueles Garochos Cantamos con emoción Y esto es México Sí señor ¡Rrrr! 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 Os rechtos! Bienvenidos de Bambass ¡Rrrr! 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 Hace dos En el p Inhale Te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México, México, me brota tu corazón, no hay conozones a los ochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Te ofrece la oportunidad de lograrlo, a un costo muy económico y al alcance de tus posibilidades. Comunica del celular 3314573860 en Guadalajara, Jalisco, y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones, Comunicidad Media, Comunicación, promoción limitada. Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo La Jaliciense, más mexicana, www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Ay, caudillo, si tú supieras, mi hermano, si yo te contara La mujer La mujer La mujer siempre nos hace como quiere, mi hermano Como quiere Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan Engreído, querido amigo Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va De lado querido Tu amigo Querido amigo Este amor No puede ser Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miraste hoy Ahí la mirarás Mañana Mañana Querido amigo Querido amigo Más Se vaya Mejor morir Ay, rayito Ay, rayito No le chilles Hace cuatro o cinco días Hace cuatro o cinco días En su ventana En su ventana Si no la miraste Si no la miraste hoy Morir Morir Muchísimas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Fuerte un aplauso! Bueno, pues Contenta Contenta y agradecida De tener por aquí Nuevamente Oscar ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido aquí a tu casa ¿Cómo andamos? Andamos muy bien Muy contentos A pesar de todo lo que está pasando Trabajando mucho Que hay poco Poco trabajo Pero trabajando mucho Desde casa Desde canciones Y bueno Preparándonos cada día Bueno, mira Dice que Hay veces Necesitamos ese tiempo Para trabajar en casa Por ahí No sé Me dijeron Que estabas cocinando Algo nuevo Un disquito nuevo Por ahí Ahí viene No dejamos de trabajar Digo, día con día Nos gusta la música Nos gusta trabajar Digo, nos metemos al estudio Y todo lo que están escuchando Ahorita es parte De lo que viene En la producción Más reciente Que no sale aún Pero ya la estamos trabajando Y la estamos cantando Bueno, no sale aún Pero ya Ya vamos calentando motores Esperamos que cuando salga Vengas a presentarla Aquí Aquí a tu casa Ya está cantando Que ya está cantando Algunos temas De los que van a venir ahí Y algún videoclip No sé si tengas Algún video Donde te puedan ver Por ahí Nuestros amigos Sí, mira Muy contento Es algo que ya no es nuevo Así muy nuevo Pero Es un tema que yo Yo compuse Hace Hace varios añitos Que me tiene contento Porque ha tenido Mucha aceptación Está teniendo Se está haciendo viral Y bueno Se acaba nuevamente En Youtube En las plataformas De Facebook Y ahora Pues todas Estas plataformas Que hay Muy contento En mi tema Que es Loco Amante Y bueno Se las encargo Y sigan escuchando Y bueno Feliz Porque tiene muchísima Reproducción Y bueno pues Loco Amante Si usted no la ha escuchado Completa la canción Búsquela ahí en Youtube Sí, Loco Amante Oscar Navarro Loco Amante Y Derechito Derechito Este los manda Y Oscar Navarro Es Loco y Amante Así O nomás es la canción Me digo Es curiosidad Mira Amante Si Loquito también Porque me encanta Este Me encanta La música Me encanta escribir Sentir Que es lo más importante Pero bueno Un amante de los de veras De los de antaño De esos Este Sí Que danse Entonces Es un loquito sano Es un loquito no peligroso Porque Sus loqueras Es transmitir Ahí Música ¿Verdad? En tus canciones Sí Estoy muy contento Porque en las canciones De hecho ya hay alguna canción Este por ahí Que me han hecho el favor Bueno Varias Algunas compañeras También como Luis María Isabel Nayari Dabalos En su momento Y bueno Lo que era Vos y Torres de Jalisco Que tengo temas así Yo nunca Yo no Le canto Ahora sí que A lo que es el narcotráfico En eso Le canto al amor Y bueno Siempre tratamos De poner De poner Y está Gustavo Entonces Ahí estoy Muy contento No pues Agradecidos nosotros De esos temas Porque son de los temas Que nos hacen falta Para que Oye Para que queremos ver cosas Que prendemos la tele Y vemos muertos Donde quiera No 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 Tú cántale al amor A la mujer A la vida A todo A todo así Transmite mejor ese sentimiento Es muy importante transmitirlo Y bueno Y más en esta carrera Tú sabes que esta carrera Que nos tiene siempre Como Como este En muchas facetas Pero bueno No No todos somos Ni tan así Ni tan allá Yo creo que Es bien bonito interpretar Y bueno De corazón Yo me gusta sentir lo que hago Y bueno Aquí está lo que estamos haciendo Este programa Que es para todo el público Y bueno Una satisfacción para mí Porque seguimos Reviviendo las canciones de antes Canciones hermosas Y pues se las encargamos Y bueno Pues así es Así somos todos los artistas ¿Verdad? Algo sensibles Se necesita sensibilidad Para tener esta carrera Y bueno Pues por lo que estoy viendo El tercer es Compositor Y cantante ¿Cuántas composiciones Tenemos o ya perdiste la cuenta? No, no, no Bueno Si perdí la cuenta Porque no No sé cuántas vayan Pero yo creo que De las que ya se empiezan a oír Yo creo que van alrededor De unas 15 Más o menos Y hay muchas que están Y bueno Como Aquí Caudillo sabe también Que esas composiciones Las dejamos en el baúl Y unas empezadas y otras Pero Dios mediante Vamos a tomar esa faceta Y seguir Seguir porque Lo que hemos ofrecido Está gustando Y bueno Hay que seguirle por eso Cantarle al amor Pues ojalá que siga sacando Esos temas del baúl Y que algún día también Alguien más Te los grave Y no sé si nos quieras dejar Tus redes sociales Tu número de teléfono Tu número de teléfono Algo 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 Para que Que la gente Contrate Contrate artistas de calidad Como mi compañero Oscar Navarro Muchísimas Claro que sí Mira en YouTube Me hayan mi facilito Como Oscar Navarro Loco amante Que se hizo viral Este Con ese Con ese logotipo Me hayan Este Mi página oficial Es Oscar Navarro Guión bajo oficial En Instagram Oscar Navarro Guión bajo oficial Y bueno en Facebook Como En Facebook Perdón Como Oscar Navarro 72 Ahí nos hayan Así que no tiene pretexto De que lo haya Lo haya Y ahí me hayan Ahí Directo y sin escalas Usted búsquelo Usted búsquelo Y de que lo encuentra Lo encuentra Y con esa gran voz Con esa gran presencia Y con esa gran altura Que me hace sentir Más chaparrita todavía Pero de veras Orgullosa de que esté El día de hoy Acompañándonos En este programa Bueno pues te voy a dejar Para que nos sigas cantando Con esa voz Que solo Solo Tú sabes Muchísimas gracias Uno para mí Bueno aquí estamos En un canto a Jalisco Buscando estrellas Y lo dejamos Con la voz De Oscar Navarro Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Si señor Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven contigo Ven contigo a Jalisco Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que tu alma Yo comprendo que tu alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto No me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito soy Si algo en mi cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mi Que bonito Amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Si señor ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip Y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece La oportunidad de lograrlo A un costo muy económico Y al alcance de tus dos civilidades Comunica del celular 33 14 57 38 60 En Guadalajara, Jalisco Y aprovecha la oportunidad Que te ofrece PNC Producciones Comunicidad Media Comunicación Promoción limitada Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! ¿Qué voy a hacer sin verte? Seguro que sufrí Preferible la muerte Que dejar de tenerte Y alejado de ti Surgió tan de repente Tu inesperado adiós Cambiaste mi destino Pusiste en mi camino La espina por la flor Y me puedo morir De tristeza Y me puedo morir De dolor De saber que me faltan Tus besos De saberme Que estoy sin tu amor Que voy a hacer sin verte Seguro que sufrí Pero no te detengas Pero no te detengas Si ha borrado la huella De lo que no te di Y me puedo morir Y me puedo morir De tristeza Y me puedo morir De dolor De saber que me faltan Tus besos De saber Que estoy sin tu amor Y me puedo morir Y me puedo morir De tristeza Y me puedo morir De dolor Pa' enfrentarme Sin ti a la vida Te lo juro Me falta valor Pa' enfrentarme Sin ti a la vida Te lo juro Me falta valor Me falta valor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Me voy a morir Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos Es el cielo Aquí en la tierra Perdóname Si te hice daño Guarda por siempre Tus caricias Y mis besos No olvides eso Me niego a renunciar A tu cariño Que hoy venga A separarnos El destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve El cielo Si me faltas? ¿De qué me sirve Con su inmensidad? Allá te espero Para regalarte Toda la felicidad Ah, allá 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 te espero Para regalarte todo Todo mi corazón Gracias, amor Gracias, amor Por lo vivido Te juro Te juro Que eres la más hermosa mujer Te he conocido No quiero No quiero el cielo No quiero nada Porque ya el paraíso lo he encontrado En tu mirada Me niego a renunciar A tu cariño Que hoy venga A separarnos El destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve El cielo Si me faltas? ¿De qué me sirve Con su inmensidad? Allá Te espero Para regalarte Toda la felicidad Allá Te espero Amor Para adorarte Por toda La eternidad Muchísimas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Fuerte el aplauso Para Oscar Navarro! ¡Qué gran voz! ¡Qué gran presencia! ¡Mira! Me quiere tapar Con su sombrero Me quiere tapar Con su sombrero Un gran charro Un gran charro Oye mis amados Que bonitas canciones tienes Ya te había dicho Que yo tengo una canción Que te quiero mostrar Y me gustaría Que la interpretaras Me gusta mucho Me gusta la voz De Oscar Para alguno de mis temas Mi querida Patty ¿Cómo ves? Pues yo digo que Está excelentemente bien Hecha la elección Porque tiene muy buena voz Para mí va a ser uno No, la verdad Sí, me gusta mucho Hay una canción Que te va a gustar bastante Y dice Porque va con el color De tu voz Y bueno Mi estimado amigo A mí me da muchísimo gusto Que estés aquí Con el programa Y tenemos creo que También una sorpresa Para el siguiente programa Mi querida Patty Porque hay Hay mucho Mucho que ofrecer De Oscar Navarro Y de María Isabel Ahí dice que Hay otra faceta Por ahí Así es Hay una faceta Que vamos a adelantar En el próximo programa Que viene Es precisamente A dueto A dúo María Isabel Y Oscar Navarro A dúo de dos A dueto Para que usted En casita lo espere Para la próxima semana Ya ves Siempre nos da mucha tristeza Despedirnos Pero estamos emocionados Porque ya Por la próxima semana Vamos a tener También un gran programa Así porque tenemos allá El programa El dueto Es dos voces de Jalisco Creo que ya tuvimos Un programa con ustedes ¿No? Ya lo tuvimos Pero ya es muchito ¿No? Ya es Dos voces La pandemia ¿No? Creo que sí ¿Hace o de ese? Hace Antes del coronavirus Sí En finales del 2019 Creo que sí De verdad Por cierto Me estoy acordando Que hicimos una Sí Que hicimos eso Un sketch ¿No? ¿Qué fue? Que hicimos un sketch Creo Con una canción Creo Ah Sí ¿No? Algo así La sana distancia ¿No? Ah sí Algo así Ah Empezaba Empezaba Esa cosa Empezaba Bueno empezaba ya Empezaba Fue el año pasado Sí Fue el año pasado Y la verdad amigos Déjenme decir Bueno pues ya Teníamos ganas De tener nuevamente Aquí en el programa Y más Más sobre todo Festejando nuestras fiestas Patrias Porque mi querido amigo Déjame decirte Que el mexicano Será Pues pasará Por muchísimas situaciones Ya sea tristeza Ya sea Alegría De emociones Y de muchas cosas Pero la mexicanidad Esa no se le quita nada En todos los rincones De la república mexicana Se siente el mexicanismo En este mes de septiembre Y nosotros no podemos Dejar por pasar Este mes Sin tener que adornar Nuestra Nuestro ser Ya quería verlo diferente Aparte de los De los adornos De los adornos Como buenos mexicanos Todos coloridos Como nos gusta Bueno pues También adornado Con grandes voces Claro Como las del día de hoy De veras Muchísimas gracias Que gran honor Mi estimado Pues muchas gracias Por haber estado Con el programa La verdad Fue muy muy bonito Mi querida Pati Ya el tiempo Se nos viene encima Y vamos a invitar A mi querida compañera María Isabel Estuvo también por aquí Cantando para todos ustedes Adelante Adelante señorita Aquí en medio Aquí en medio Aquí tenemos La semana siguiente Tendremos Dos voces de Jalisco María Isabel Y Oscar Va a ser un honor Mi querida María Isabel Dinos tus redes sociales Para que la gente Te pueda Te pueda localizar Te pueda Claro que sí Bueno pues estoy En Facebook Como María Isabel Tinajero Y en Youtube También Así nada más No creo que no No me acuerdo Instagram No sé qué Bueno ahí me buscan también María Isabel Tinajero Algo que agrega Algo que agrega Mi querida María Isabel Pues este Que siguen Viendo un canto a Jalisco Buscando estrellas Apoyando siempre Nuestra música mexicana Que es muy bonita Y en este mes patrio Pues mucho mejor Hay que festejar A todo lo que da Con los cuidados Pertinentes siempre Muchas gracias Mi querida compañera Esa es tu casa Es un honor Oscar Muchas gracias también Por venir al programa Algo más que quieras agregar Gracias Yo soy su amiga Pati Valle Su amigo José Cruz Caudia Los invitados María Isabel Y su amigo Oscar Navarro Vamos ¿Qué les parece A dejarnos con Oscar Navarro ¿Te parece bien? Ok Si va a ser un honor Aquí seguimos Aquí seguimos Yo contento de cantar Mis amigos Mis amigos no le cambien Ahí producción Gracias allá Todo el equipo de producción Rich está ahí en la cámara A todos ustedes amigos No le cambien Le dejamos por mejor Desprogramación Amigos de Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Fuera chaparrita! ¡Viva México! Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy hierrado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Fuera chaparrita! ¡Puro Jalisco! Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Y las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¡Fuera chaparrita! ¡Fuera chaparrita! ¡Fuera chaparrita! ¡Fuera chaparrita! ¡Fuera chaparrita! Ya te adoré Y olvidarte no puedo Puro México Puro México Puro México Puro México Dicen que hay muchas mujeres Pero sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morera Mi corazón te ha escogido, y olvidar no puedo verlo Y el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo Ya te adoré, y olvidarte no puedo Un canto a Jalisco, buscando estrellas